Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Faltan muchas historias por contar todavía a lo largo de esta semana número 13. En su momento sabrán de qué es lo que estoy hablando. Adelantó Warrior Conductor The Survivor, que este martes 15 de agosto narra el combate de las líneas para obtener la recompensa. Y es que en las escenas que compartió el programa, se expone que esta noche la pelea de las escuadras era más desafiante que antes. El circuito del juego no es para una persona, sino que dos representantes de cada bando entrarán a disputar el reto. Y es que para ganar la recompensa de este martes 15 de agosto en Survivor, un par de elementos de cada tribu tendrán que pasar a la pista donde uno de ellos, con los ojos tapados, enfrentará los obstáculos, que incluyen complicadas y diminutas estructuras, donde en todo momento corren el peligro de caer. La confianza, una vez más, es fundamental para vencer. Pero la pregunta a quién gana la recompensa hoy martes 15 de agosto, y es que aquí te contamos, no hay datos oficiales. Sin embargo, en redes sociales se revela que el equipo que ganará la prueba del concurso, y es que sin embargo con los spoilers que se comparten sobre el show, se menciona que es posible que sea la formación liderada por T-Rex, la que triunfe al final de la jornada. Ya lo sabes, y es que hay que recordar que ambas alineaciones compiten este martes de agosto, el reto de Survivor, y recuerda que todo puede pasar. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira lo que nos dicen los spoilers? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal. Gracias. 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 Gracias.